Una vez más, lamentablemente, por la falta de claridad en las políticas, por el cambio de rumbo que tiene el gobierno continuamente, por seguir echándonos la culpa de cosas que no tenemos la culpa, como es el tema de la inflación, por ponernos enfrente de la sociedad como los problemas, y la verdad que nosotros somos ofertas, no somos formadores de precios, que todo el mundo saca siempre del mismo lugar del sector productivo, no solamente del gobierno, sino las multinacionales, sino también todos los proveedores de insumos. Hemos tenido aumentos increíbles en toda la parte de insumos, que nuevamente en una cosecha muy magra en la provincia de Entre Ríos y en toda la Argentina, producto de la seca, tenemos nuevamente un aumento de combustible. La verdad que necesitamos reglas de juego claras para seguir pensando hacia adelante cómo vamos a seguir produciendo. Creo que es un momento de demostrar nuevamente que el campo no es uno solo, que no solamente el problema como quiere hacer creer el gobierno es la renta extraordinaria, que hay muchos productores que la están pasando muy mal, y que teníamos una cosecha que se perdió prácticamente toda, por la seca, que parece que hoy ya no está ese problema, y la verdad que está, y mucho. Los productores de corriente, todas estas cosas, el aumento de los insumos, la falta de insumos para el agro, como es la goma, como es muchas veces fertilizante, perdón, agroquímicos en el caso del arroz que faltaron, así que hay demasiados problemas para exponer, esperemos que el gobierno entienda. El problema que tiene hoy la Argentina se llama inflación, y el productor agropecuario no tiene nada que ver porque es oferta, no es el productor el que forma los precios, y si no, pregúntele a algún productor lechero, no es cierto que no saben cómo hacer, mientras que un queso, por ejemplo, azul, está a 1.400 pesos y 35, 40 pesos le pagan el litro de leche. Esto es lo que está pasando en la Argentina hoy, y por eso es que estos productores están acá manifestándose. Esto es pura y exclusivamente para manifestar el descontento y mostrar todos los problemas que tenemos. Gracias por ver el video.